Haciendo el último recorrido que él hizo el 11 de enero, a él lo mató una piba porque iba apurada, porque iba peleando con la madre, se subió al auto, dio una vuelta en U y lo mató enseguida. La familia hace el doble duelo, primero la irreparable pérdida de su hijo y la segunda que no paga con nada. No va presa, estas causas la verdad que no pueden seguir así, no se pueden seguir pintando estrellas amarillas. La persona que maneja tiene que entender que lleva un arma en la mano, tiene que tener la conciencia que cuando maneja lleva un arma en la mano y que puede pasar estas cosas que por apuro, por no comerse un semáforo, por estar apurado, por estar enojado, mataron una familia completa. La destrozó, destrozó a todos los que estábamos alrededor, el 11 se cumplió un mes y hoy se pintó la estrella amarilla en el lugar del accidente, la primera estrella amarilla del año y fue para Maxi, así que es dolorosísimo. Para nosotros que somos el entorno, para la familia es totalmente devastador y no hay consuelo, no van a tener consuelo nunca. Hoy hacemos la marcha pidiendo, sobre todo testigos, nos costó muchísimo conseguir testigos. Ahora llevamos solo tres, después de un mes de andar pidiendo testigos y la verdad que cuesta mucho que se pongan en el lugar de la familia que perdió su hijo, que perdió su hermano, que perdió su amigo para salir a declarar la causa. Nosotros hicimos una movida por redes sociales, pero no hay muchos testigos, hay mucha gente que vio, fue a las 3 de la tarde el accidente, 3 menos 10 de la tarde y no hay muchos testigos para esta causa. ¿Ahora se va hasta donde fue el accidente? Ahora se va hasta donde fue el accidente, es el último recorrido que él hizo, salió desde su casa, iba para el oeste y lo pasó bien en el semáforo todo, y una mujer que salió apurada por no comerse el semáforo, la atropelló. La vida de Max no tiene que ser en vano, sino que tenemos que tratar de que no hayan más estrellas amarillas. Así que muchísimas gracias por su compañía y quiero justicia para mi hijo, porque mi hijo no merecía morir y que su nombre quede estampado en una estrella amarilla, porque fue un hijo bien educado y bien criado, y no merecía que una persona inconsciente me lo mate como me lo mató. Muchísimas gracias. ¡Más silagos! ¡Presente! ¡Más silagos! ¡Presente! ¡Más silagos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Gracias.